Mi nombre es Fabián Chiriboga, soy terapeuta en biomagnetismo y somos representantes del Instituto Misael Acosta Solís. Estamos haciendo una labor dando terapias alternativas a la comunidad. Gracias a la gestión del licenciado Martín Lucero, pues tenemos este espacio para poder ayudar a la comunidad. Para cuestiones de contracturas, cuestiones de dolores de espalda, dolores de articulaciones, lumbalgias. El costo mínimo que nosotros estamos pidiendo acá es de dos dólares por persona. Estamos atendiendo los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 de la mañana. En este momento le estoy realizando un masaje tuina, justamente aprendí en China. Y esto le ayuda a rebajar el estrés contra las articulaciones y también a las contracturas que puede tener el paciente. En los masajes terapéuticos lo estamos realizando para el estrés, para que la paciente encuentre mejoría, tanto física como espiritualmente también. Los pacientes vienen más con molestias de columna, vienen más con problemas de cintura, a veces vienen con un poco de estrés, molestias de hombros, molestias de cuello. Yo llegué aquí con un dolor intenso de la cintura y la rodilla izquierda que realmente me impedía hacer mis actividades y es por eso, por el dolor tan intenso que me acerqué. Con las terapias que he recibido, recomiendo mucho para que la comunidad se acerque y reciba esta maravillosa terapia. ¡Les esperamos!